Sí. Bienvenidos y bienvenidas a la cartelera de stand-up comedy del 16 al 22 de diciembre. Manu, ¿cuál es nuestra locación el día de hoy? El día de hoy estamos en una función de teatro. A punto de ver. Gracias. Va a ser muy rápido todo. Gracias por recibirnos aquí. Y bienvenidos. Lunes. Lunes tenemos por Dixo.tv Open Mic con la Kikis. Con un invitado sorpresa, que ni tan sorpresa, pero es sorpresa para los que no saben quién es porque es sorpresa. Nada más y nada menos que Lengua Pelona va a estar ahí. Vamos a saber quién es Lengua Pelona o no, no lo sabemos. Pero yo creo que todos los stand-up comedy estamos esperando qué va a pasar ahí. Entonces mándenle sus preguntas a Kikis porque se va a poner bueno, ¿verdad? Yo estoy muy emocionada. ¡Kikis! ¡Martes! Martes a toda la gente que acostumbramos a ir a Woco. Recuerden que esta semana no hay Open Mic. Nos vemos hasta enero con los comediantes ahí. Entonces muchas gracias a Woco por este año recibirnos. Pero este jueves, digo, este martes ya no hay. Tenemos también, bueno, tienen allá en Monterrey, Nuevo León, en la charanda el Open Mic con Wiki Wiki, Chad Max, El Blue, Rodrigo de la Garza. Saludos chicos, vayan a la charanda. También está el Wild Iron Horse con el Open Mic ahí en Medellín Insurgentes. Los espera como cada martes ahí a partir de las ocho y media de la noche. Noche. Miércoles. Miércoles, como siempre, está el Open Mic del Virgo. A las nueve de la noche, cuiden sus pertenencias. No las dejen desatendidas y pasen una linda noche. Pateando el Pesebre le presenta noches de stand-up comedy en el Jucacazba, en la colonia Ansures, allá con un elenco alternante. Jueves. Jueves tenemos a las cuatro de la tarde de cuatro a cinco por internet. Por expresa radio a los funny people hablando en funny radio. También a las ocho y media de la noche empiezan las noches de stand-up comedy en Cuauhtitlán, Iscali, en el Frido, Iscali. Allá los espera un elenco alternante. Tambo. Qué rico el tambo. Nos trae leyenda, Santa Leyenda. Nos trae jueves de leyenda en Santa Leyenda a partir de las nueve de la noche con un elenco alternante. Y gente de Cuernavaca, Morelos, los podemos esperar en Juan del Jarro, ahí a las nueve de la noche, shows de stand-up comedy, entrada libre. O sea, libre como el viento. Peligrosa como el mar. Como el mar. Y en Santa Fe, Black Dog Café, trae también noches de comedia con un elenco alternante. En la casa de los comediantes los espera Funny People con un invitado especial y un elenco alternante. Gente de Cabo San Lucas, vayan al Open Mile que está en el Fahrenheit y prueben su material. ¡Viernes! 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 Es que aplaudí como estelita. ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Gracias a Dios! ¡Es viernes! ¡Gracias a Dios! ¡Mañana! Que ya vi que dice... ¡Mañana! ¡Gracias a Dios, viernes! ¡Gracias a Dios! ¡Mañana hay otro fin de semana para disfrutar! Viernes tenemos últimas funciones. Últimas funciones. Últimas funciones de los stand-upados en el Teatro La Comedia, Vulteto Cantón. También el Pelón en sus tiempos de cólera los espera en el Teatro del Hotel NH de la Ciudad de México, ahí en la Zona Rosa, a partir de las 9 y media de la noche. Y el... La Gazaco nos trae sus noches de stand-up comedy, ahí en la calle de amores. Vayan. Stand-up para todos los espera en el Foto Shakespeare, a partir de las 9 de la noche, estos chicos egresados del taller que ahí se imparte, con un elenco alternante. Mames, la risa. Mames, la risa. Mames, la risa, con Yurgan y dos invitados especiales, Julio Sandoval y Roberto Limón, a los que los mandamos muchos saludos. Un beso donde quiera que estén. Donde quiera que se lo quieran acomodar, donde quiera que estén en el cuevón de escenario. Abrazo genial, presienta, presienta, presienta. Tiene un presentimiento el abrazo genial. A Richie o Farry, con dos invitados especiales en el Bataclan, este show, pues navideño, ¿no?, para despedir el año. Tiene una postal muy chistosa, ahí sí lo pueden ver en el Bataclan. Los espera a las 8 de la noche. En la cama con Manuna, Dixo TV, 8 de la noche. Manu, ¿cómo vas con En la cama con Manuna? Muy bien, sintonícenos ahí todos los viernes a las 8 de la noche. Un programa, ¿no?, donde está lleno de diversidad y todo se incluye ahí, la comunidad gay, por supuesto. Todos estamos ahí, muchos temas. Y en enero ya vamos a tener una co-conductora. ¿Ah, sí? Sí. Tienen, tím, tím, tím. Sintonícenos. ¡Sábado! ¡Sábado! Últimas funciones, están lopados. Últimas funciones, es en serio, se acaban. Eh, Teatro de la Comedia, Wilberto Cantón. También la gente de Foro Shakespeare abre su open mic a partir de este sábado. Bueno, no es el segundo sábado, ¿no? Del pasado. Que tienen open mic ahí para que la gente vaya el sábado a probar su material, 5 minutos de comedia, ahí en este forito muy, muy, muy bueno. Puebla, open mic, en el conde de Obando, vayan a probar su material, 5 minutos, no cover, chelas gratis. Bueno, no gratis, pero hay muchas ofertas y promociones. Hay muchas promociones. Vayan a probar su material. Y llanarenas, que lo amamos. Llanarenas. Siete mujeres, qué belleza, mujeres juntas ni difuntas. Esto aquí se comprueba que sí se puede, que las mujeres no son un ladrillo, sí son graciosas. ¿No? Entonces vayan a verlas porque son muy divertidas. Siete mujeres haciendo stand-up comedy en el Bataclan, horario tempranero, 5 y media de la noche. Se presenta acá Mis Corales también. Mis Corales. Mis Corales. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. ¡Anuncios! Manuna y Leye. Te traen la cartelera. Manuna y Leye. Te traen la cartelera. De Stand-up Comedy.